Y todo está listo, la oferta turística de Cuenca a propósito de la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Tendrá como marca distintiva, como ya lo hemos mencionado, Ecuador, origen del cacao. Este 13, 14 y 15 de noviembre, Cuenca serán nombradas centenares de veces por ser la sede de la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Además del Encuentro Empresarial Iberoamericano número 15, más de mil personas llegarán a esta ciudad ubicada en el austroecuatoriano. El sector turístico y hotelero está listo para recibir a los visitantes. Las autoridades gubernamentales y locales se prepararon para este acontecimiento internacional, invirtiendo en mejoras en infraestructura y diversificando los servicios. El Ministerio de Cultura se ha encargado de remodelar y de reforzar las áreas donde va a ser el encuentro, el Teatro Comapongo. Más de 320 establecimientos están preparados para atender a los visitantes internacionales, provenientes de al menos 22 países de la región, entre ellos del Rey de España y empresarios, con quienes varios representantes del Ministerio de Turismo mantendrán reuniones. El Ministerio de Turismo tiene un portafolio de inversiones importante, interesante que presentar, tenemos una política de inversión también desarrollada. El Gremio Turístico de Cuenca preparó una amplia oferta que incluye a la gastronomía, como una manera de presentar al Ecuador ante el mundo. Hay una motivación a que usen, por ejemplo, los restaurantes de la marca de Ecuador Origen del Cacao, que incluyen cacao en sus propuestas gastronómicas para estos días. Datos oficiales establecen que solo en el último feriado existió una ganancia de alrededor de 70 millones de dólares para el país. Pichincha, Santelena y El Azuay fueron los destinos con mayor número de visitas. Sofía Vintimilla, Noticias 7.